Bien, volvemos con el ángel de River y estábamos hablando con Daniel Galasso, mi compañero de ruta en este espacio. Y yo decía cuando terminábamos queríamos entrar en la parte futbolística de este River y tenemos del otro lado de la línea a un apasionado, un hombre que salió a la fama, por así decirlo, en aquel momento tan difícil y negro para nuestra institución como fue el descenso. Me estoy refiriendo a Santiago Pazman, a él, aquel que salió, se viralizó por todos lados y que tan bien ve el fútbol y que queríamos, bueno, por lo menos de mi parte, Santiago, conocer, saludándote primeramente y agradeciéndote estos minutos. ¿Cómo estás viendo este momento del equipo, Santiago? Hola, buenas noches. Primero para todos ahí en la mesa y a la audiencia. Y bueno, el domingo me fui a dormir bastante caliente. El sábado, perdón. El sábado jugamos. Porque era un partido que uno interpretaba que, bueno, que River tendría que haber terminado hasta un gol más y que uno suponía que ya estaba definido. Lo mismo me pasó un poco, fui a la cancha de Río Roca y yo decía, definámoslo, terminemos de liquidarlo, porque la verdad que Boca, si bien fue un partido parejo, vamos a ser objetivos, River tuvo mucho más posibilidades de gol, llegó con más peligro al área. Y bueno, los últimos partidos fueron cuatro empates seguidos, o sea, River sacó cuatro puntos de 12, así que es un campeonato que es un torneo, digamos, que te permite este tipo de cosas, pero la verdad que teníamos que estar primeros cómodos, claramente, ¿no?, en relación al equipo que tenemos. Sí, sí, te escucho, te escucho. Sí, 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 perdón. No te escuchaba. No, no, decía que River, con el plantel que tiene y los jugadores que tiene, me parece que tendría que estar pensando más arriba. Ahora estoy mirando Independiente Barracas, que van 2 a 2, y teóricamente si mañana ganamos, estaríamos punteros, con lo cual regalamos ocho puntos y así bien regalamos. A ver, es factible que River y Boca empaten, eso sí es una posibilidad, pero como se dio el partido, nos encontramos con un gol, el gol de Solari, y estaba ahí para definir el partido. Lo mismo con Tassel, que son puntos que no se pueden dejar en el camino. Lo mismo con Manfield de local, que lo empatamos sobre la hora, y allá en Atleti de Tucumán, bueno, con la historia de Barco, del Penares, así que, nada, veo un River que se va a tener que lanzar, va a tener que encontrar el equipo de Micheli, y empezar a darle más. El otro día lo vi entrar bien al Diablito Echeverry, a mí me encanta cómo juega, y me encanta más tanto, la verdad que me parecen los jugadores extraordinarios. Santiago, vos lo que es, o yo por lo menos, recién Daniel decía, y lo voy a dejar que vos analices la pregunta junto con él, que ve un técnico de medio tiempo, medio técnico ve él. O sea, un tiempo lo jugamos bárbaro, y después esos cambios, que a mí realmente hace mucho tiempo que lo vengo diciendo, no sé si corpantizo o no, que le salgan bien o le salgan mal, para mí no sabe leer el partido en los segundos tiempos, y los cambios que hace, para mí no, a veces le salen, y a veces no, pero aún saliéndole esos cambios, a veces no se justifican los que hace. Sí, a ver, yo por ejemplo, el partido con Boca no entendía la mitad de la cancha, la verdad, estaba Villagra solo en la mitad de la cancha, y después no marcaba nadie, o sea, ni Barco, ni Colidio, ni Solari, estoy con Bronco y Quinturón, ni Barco, ni Colidio, ni Solari, ni Nacho, son jugadores de marca, entonces estaba Villagra solo, donde le dabas un espacio a Boca, que gracias a Dios no lo supo aprovechar bien, y yo estaba en la cancha, y en el entretiempo lo charlábamos con mi amigo, y con mi hijo, y amigo de mi hijo, y decíamos eso, y decíamos, lo está viendo toda la cancha, y el otro día no entendí el cambio de Herrera por Villagra, honestamente no lo entendí, y Rivero en el segundo tiempo, es como que se desinfló, es un equipo que en los segundos tiempos, coincido con Javier, me dijiste, con Daniel, perdón, Daniel, ¿cómo te va? Coincido con vos, Rivero es un equipo que en el segundo tiempo, al margen de los cambios, es como que baja el ritmo, y es otro equipo, pasó el otro día, en Talleres claramente, y pasó también un poco con Boca, nos hicieron el gol, un gol fuera de contexto, porque la verdad que Boca no había llegado mucho, llegó una vez con el Leti Fernández en el primer tiempo, después no mucho más, y luego estuvo en el palo de Colidio, creo que ahí, yo no soy crítico de Michele y Sojoe, me parece que agarró una papa demasiado caliente, lo saca campeón arriba, jugando realmente muy bien, pero, y además, con, este, está teniendo que rearmar un equipo, donde se te van dos jugadores, como hizo Pérez, y de la Cruz, y ni hablar Beltrán en el campeonato, a mitad, a principio del año pasado, que en realidad, a Beltrán, lo potencia mucho de Michele, precisamente porque, en principio, los titulares eran Borja o Rondón, y, sin embargo, Beltrán se termina, se termina quedando con el puesto, y termina rompiéndola, entonces, yo trato de no ser crítico con de Michele, y creo, sí, que no jugó bien los partidos de la Copa, eso está clarísimo, el año pasado, espero que haya aprendido, y River, por momentos, el año pasado, y quizás este año con Vélez, y, y, este, y con Riestra, por, por, por momentos, pero bueno, este, jugó bien, River realmente jugó bien, pero hay momentos que desconcierta, honestamente, para mí es un desconcierto, mucha gente, honestamente, lo putea a de Michele, por, por, por ganar la Copa, hay que ganar la Copa, la Copa no es tan fácil ganarla, no se gana tan fácilmente, este, de hecho, hemos ganado cuatro Copas, en toda la historia, con lo cual, no es, que hay que ganarla todos los años, ahora tenemos como una obligación, ¿cierto? A ver, interrúmpanme, porque yo me pongo a hablar, y se me vienen cosas a la cabeza, y las quiero decir, y este, pero me parece que se ha devaluado tanto, el campeonato local, que inventó esta, esta, AFA, eh, que si no ganás la Copa, no ganaste nada, si vos ganás el campeonato local, ahí me voy a permitir interrumpirte, ¿cómo te va Daniel? De Grigalazo te saluda, Santiago, ¿cómo te va? ¿Qué decís Daniel, cómo estás? Mucho gusto. Yo me voy a, igualmente, me voy a permitir meter un bocadillo, esto que vos estás diciendo de la Copa, esta cultura, copera, de ganarla sí o sí, la instalaron los medios, vos fijate lo siguiente, Independiente, que es el club que más Copa Libertadores de América tiene. Sí, no la ganaba en el 84. Por eso, nunca habló de una obsesión, los que empezaron con esta cuestión, fueron los medios, cuando Boca empezó a ganar Copa Libertadores, eso antes no se vio, lo instalaron, los medios, a partir de que estos tipos tuvieron esa década, que mejor ni analizar algunas cuestiones, cómo se ganaron, no importa, pero las tienen. Pero digo, esto empezó ahí, y ahí empezó la devaluación que vos decís, para, a la hora de ponerle calificativos al torneo local, porque ahora se conviene, la conveniente, yo te coincido tanto con vos, que si vos, si yo te hago una pregunta, vos, como dicha de arriba, no sé qué edad tenés, 70, bueno, más o menos como yo, yo tengo 65, si a vos en el año 75, te decían, ¿qué querés, ganar la Copa Libertadores, o, el campeonato metropolitano, que era un campeonato de 38 fechas, todos contra todos, ida y vuelta, y qué sé yo, y yo quería ganar el campeonato local, porque ha sido 18 años que no lo ganábamos, ¿sí? O sea, tenía mucho valor ese campeonato, el campeonato metropolitano, y bueno, y después el nacional también, quizás un poquito menor, porque era más corto, generalmente empezaba a fines de agosto, terminaba en diciembre, este, pero el campeonato metropolitano, era el campeonato que había que ganar, después por supuesto la Copa, la perdimos en el 76, la final, yo era como loco, me acuerdo, 3 a 2 allá en Chile, con Cruzeiro, sobre la hora, que debés acordar, este, hizo un gol en Bukiza, este, con un equipo remendado, que no jugó, creo, totalmente remendado, no jugó Filiol, no jugó JJ López, no jugó El Gorrión López, no, este, el Beto Alonso, jugó El Beto, Mostaza, jugó, jugó Pedrito González, y jugó, este, Pinino, pero era, era un equipo remendado, habíamos perdido 4 a 1, creo que 4 a 1 en Brasil, y ganamos 2 a 1 acá, con un gol de Borracho González, faltando muy poco, yo estaba en la cancha, enseguida, pero, este, y obviamente que lloré, y me amargué, porque River hasta ese momento, no la había ganado nunca, la Copa Libertadores, después si empezó a ser, como una especie, de obligación de ganarla, porque Boca también la gana, en la década del 70, la gana, creo que dos veces, no me acuerdo mal, la gana en el 77, en el 78, y pierde, con el Deportivo Cali, y con los brasileños, le gana 4 a 100, en Montevideo, con el penal de Banca, el penal de Banca de Raí, que después la pierde con Olimpia, en el 79, que pierde en la final, pero bueno, lo que digo es, hoy el fútbol, este campeonato, a mí, a mí te digo la verdad, es un, no me gusta ver si jueguen los clásicos, todos el mismo día, a mí me gusta ver los clásicos, y si juegan todos, los juntan todos, el mismo día, eso no me gusta nada, el otro día, de hecho, no pude ver Racing Independiente, que es un clásico, me encanta ver, no pude ver Central, este, o vi un rato de Central, ni un, porque llegué de la cancha, y lo puse, y ya, ya, ya estaba jugando hacía rato, creo que ya había terminado, el primer tiempo, este, no sé, hay, 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 cosas de este, de este, de este campeonato, como que está, muy devaluado, y uno, siente que, que coincido con vos, que, que por ahí los medios, si no ganaste la Copa, si no ganaste la Copa Libertadores, y no ganaste nada, y bueno, River, el año pasado, ¿sabés lo que pasa Santiago? Santiago, así como los Estados Unidos de Norteamérica, en el siglo XIX, se arrogaron en la doctrina del destino manifiesto, es decir, que hay un destino manifiesto, que ellos son los gendarmes del mundo, y que todo tiene que estar alineado con ellos, lo mismo, lo mismo, intentaron hacerlo con Boca, como si tuviera un destino manifiesto ya, de ser participante permanente, y triunfador en la Copa Libertadores, de la Copa Libertadores de América, lo instalaron los medios eso, porque te vuelvo a decir, ni Independiente, que es el club que más libertadores tiene, nunca lo tomó así tampoco, en pos de ganar la octava, nunca, nunca, ni los medios tampoco lo indujeron a eso, eso está clarísimo para mí. No, no, eso está claro, pero también se lo autoimpusieron ellos, y se lo autoimpusieron a partir de River del 2014, porque si hacemos memoria, River no dejaba a Boca afuera, en una Copa Internacional, mano a mano, desde el año 70, con gol de Daniel O'Neill en cancha de Boca, batamos uno a uno, habíamos ganado un gol de Boca, y en el gol del Chapo, asigné que nos cagaron a piedrazos ese día, porque tiraban piedras de afuera de la cancha hacia adentro. Yo estaba justo atrás del arco de donde hizo el gol del Chapo. Y yo también, pero ese día, ¿sabés de dónde venían los piedrazos, Santiago? Ese día no venían de afuera, entre que la platea se movía como un barco, por el lógico juego que el cemento tiene que tener, la vibración, y los pedazos de mampostería que se caían de arriba de la tribuna, de hecho está, que le pedían a los hinches de Boca que no saltaran, y después Racing no habilitó más la tribuna de arriba. Terrible como se caían los pedazos de mampostería arriba de donde estábamos nosotros. Yo me acuerdo a mi hermano le pegaron un piedrazo, estábamos saliendo de una amargura de la cancha tremenda, y bueno, pero vuelvo a lo que digo, nosotros no tomamos, fue tan grande la final del 2018, tan grande lo que pasó, que no tomamos dimensión que lo dejamos afuera en el 2019, en semifinales. Sí, señor. Se festejó todo fenómeno, con un choreo en cancha de Boca, que fue una cosa, yo nunca vi una cosa igual, y voy a decir algo más, porque además, si ustedes ven el tercer gol de River, perdón, el tercer gol de River no, él tiene el paro de Jara, ¿sí? Porque este partido, el partido romó que arriba la final de Madrid, la vida, cada vez que la van a vivir. En la jugada previa, en tres cuartos de cancha de Boca, hay una pelota que pica, y la van a buscar Nández y el Piti Martínez, y Nández le tira una patada voladora al Piti Martínez, porque el Piti pide fauna, de ahí se va Nández, el referinero cobra, de ahí se va Nández, tira el centro, de ahí viene el rechazo y viene el tiro de Jara, que pegan el palo. Y al año siguiente, en cancha de Boca, ya era una cosa escandalosa, ¿viste? Cuando decís, bueno, FAU para River, no, era FAU para Boca, nos cobraron no sé cuántos FAU en el segundo tiempo, era una cosa tremenda. Pero el mismo hoy presidente de Boca lo dijo, esto no lo dice yo, una Copa Libertadores vale 10 títulos locales. Entonces ellos se autoimpusieron esa obligación. Siempre fue importante la Copa Libertadores, por supuesto, no digo que no, eso yo no lo niego, pero sí digo que el torneo local se ha devaluado demasiado, para mí, desde mi punto de vista. Lo quiero ganar, quiero que mañana River gane, quiero que Independiente y Barracas empaten, así River es puntero, y que empiece a jugar bien, y que Michelis empiece a invocarle con los cambios, porque creo que últimamente le está errando bastante con los cambios. hay cambios que perjudican, el otro día los cambios nos perjudicaron claramente. Respecto a lo que vos decías, perdóname, respecto a lo que vos decías de Madrid, hay un plan, esto por lo menos es lo que yo puedo observar, y mi modesta opinión, hay un plan de desactivar Madrid, de ponerlo en el olvido, hay un plan llevado por los medios que responden a otros intereses, de dejar en el olvido a Madrid, de minimizarlo, esto está clarísimo, esto está clarísimo, no lo van a poder hacer, pero desde el 2018 que viene, ese plan, porque el golpe fue tan enorme, porque fue la final más grande del fútbol argentino, y la ganó River, fue tan enorme el golpe, que no te lo van a decir, porque esto quedó de puertas para adentro y todavía le sigue doliendo, pero que los medios ayudaron a que esto se vaya borrando, al menos es lo que yo pienso. No, yo coincido tanto con vos Daniel, que me acuerdo que a mí me hicieron una nota previo al partido, previo, lo dije previamente, y dije que la final, que se iba a jugar, le iba a hacer mal al fútbol argentino, le iba a hacer mal al clásico, al superclásico, y obviamente que lo expliqué por qué, lo voy a explicar ahora, porque si qué estás diciendo, ni pararte, yo lo que dije es, este partido se jugó en diciembre, antes uno iba a ver River Boca en Mar del Plata, por ejemplo, o en Mendoza, ahora esos partidos ya no se juegan más, pero sí se jugaban, no me acuerdo si en ese momento se jugaban, pero por ahí se hacían algunos amitosos, y se digo, el que pierda no puede ni ir a la cancha, el próximo River Boca por el campeonato local, el que haya perdido, llega a ganar el superclásico 5 a 0, y no puede ni cargar, no puede ni abrir la boca, y tal es así, que yo fui a ver el River Boca posterior, a la final de Madrid, y nunca vi un partido tan tranquilo, empatamos 0 a 0, fue un partido bastante chato, me acuerdo, un tiro de media luna, de Borré, que podría haber sido bola, 30 minutos del segundo tiempo, pero no pasó gran cosa, pero estábamos todos con un globo negro, y el que no salta murió en Madrid, y qué sé, o sea, es como que, lo dijo muy bien Don Ofrio, muy, muy bien, la desgracia que nos pasó, deportivamente hablando, por supuesto, en el 2012, fue algo que, nos la provocó del grano, y se la provocó, el mismo River, haciendo malas compras, los dirigentes, haciendo mal las cosas, es la desgracia que le pasó a Boca, en el 2018, se la provocamos nosotros, y eso no tiene precio, totalmente de acuerdo, yo te quiero agregar un dato más, ya que estamos yendo a la final, la suspendida, en el Estadio Monumental, yo te quiero remitir, y a Roberto también, a imágenes que están grabadas, y yo te pregunto, Santiago, si vos sos dirigente de Boca, entrás a un vestuario, en donde tu micro fue apedreado, tu jugador, casi pierde la vista, que tiene que salir, lo tienen que llevar a una clínica, y algunas cosas más, vos como dirigente, entrás cagándote de risa al vestuario? No, obviamente que no, obviamente que no, Crespi entró cagándose, Crespi entró cagándose de risa al vestuario, Crespi entró cagándose de risa al vestuario, y te puedo agregar otra cosa, te puedo agregar, yo estaba en la Centenario Alta, y seguía, seguía a la, yo pasé, yo estaba en la Centenario Baja, yo, bueno, yo pasé por Quintero, cinco minutos antes que pasara esto, y yo estaba en la Centenario Alta, y sería en las seis y media de la tarde, que en un momento dado salió Rossi a hacerle calentamiento, no sé si te acordás, pusieron los conitos, y se juega, y yo creo que ahí Gallardo, tuvo una inteligencia, creo que fue así, porque no, tengo entendido que fue así, y ofreció a suspender el partido, y hay una lectura clara, al haber pasado lo que pasó, River iba a tener toda la responsabilidad de ganar ese partido, si se jugaba, porque, si lo, si lo ganaba era lógico, ¿por qué? porque, pero no pudo jugar, porque se lo llevaron con los ojos, porque anímicamente no estaban en condiciones los jugadores de boca, pa, 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 y todo lo que iba la, la gente, y si River lo perdía, era, era una gallinada total, entonces, dijo, no, no lo juguemos al partido, se lo, creo que se lo dijo a Donofrio, no, no lo juguemos al partido, que se resuelva más adelante, y creo que fue brillante eso, a pesar de que, bueno, nos comimos 40 días, que fue un parto, realmente fue un parto. Tremendo, yendo a esta actualidad que estábamos hablando, no, no por, para echarle, como vos bien dijiste, echarle la culpa de Michielis y demás, yo le estoy, le digo que, en los últimos libros de pase, los de mitad de año, no, el principio de año, River no se reforzó como se tenía que reforzar, y yo creo que fue parte, eh, de la eliminación, de, en octavo de final, con Gallardo, y de la última copa con de Michielis, yo creo, que, ahí está fallando la dirigencia, para mí, y la secretaría técnica, eh, en, en los refuerzos que, que tiene que traer River, a principio de año, y no a mitad, cuando ya de repente nos quedamos afuera, como nos pasó, en el 22 y en el 23, en los octavos de final, y nos sirvieron para nada esos cambios, solamente para jugar, el campeonato local. No, y además terminás teniendo un plantel larguísimo, porque, exactamente. cuando vinimos a los campeonatos, y tenés un plantel que es enorme. A ver, yo, este, ahora, el otro día leí por ahí, que, se hablaba del Tucupereira, se hablaba de la Mela, este, yo creo que son versiones, no creo, después de las experiencias que hubo, este, pues vamos, vamos a ser honestos, el que más o menos volvió bien, fue de Alessandro, que jugó más o menos bien, y después, ayúdenme, pero me parece que no hubo ningún otro jugador, que haya jugado en Ríos, que haya vuelto, y que, y que la haya descocido, que la esté descociendo, ¿no? de que, bueno, ya vi ahora Lucho Fernández, Lucho González, este, Ramón Díaz, en el momento. No, no, estoy hablando actual, 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 sí. No, no, sí, Ramón Díaz en su momento, Francesco en su momento, no, no, ya, no, Pasarela, Pasarela también en su momento, que volvió, y tampoco la rompió, pero, pero seguía siendo un crack, y, y volviendo, sí. Digo que te entiendo, a dónde vas, a la, a los últimos, en los últimos años, en esto, desde Alessandro para acá. Exacto, entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno trae, pongo un ejemplo claro, Kranjevita, que lamentablemente, a mí me pareció un jugadorazo, Kranjevita, que tuvo dos lesiones, le está costando un huevo volver, esa es la realidad, y por otro lado, tenemos a Peña Biafore, que la está rompiendo la luz. Sí, sí. Entonces, esos jugadores son los que, impiden que los Mastantono, que los Peña Biafore, que, que, que Diablito Echeverry, pero bueno, Diablito Echeverry y Mastantono, son dos casos especiales, ¿no? Este, puedan debutar, y empezar a romper el antiguo, porque me parece que, a ver, Daniel, vos que tenés 70 años, cuando vino Didi, que nos puteamos en japonés, nos comimos cuatro goles con Boca, nos comimos cuatro goles con San Lorenzo, ¿de acuerdo? Nos comíamos de a cuatro, porque la verdad que, pero Didi dejó un semillero, que fue una cosa descomunal, con Didi salió Joaquín Martínez, salió Morete, salió, este, el Beto, salió JJ, salió Mostaza, salieron jugadores, pero salían jugadores abajo de las piedras, y eso es lo que lo hacen. Agregale, agregale la contracara de esas goleadas que vos estás diciendo, agregale la milonga en la cancha de Racing, 3 a 1, la milonga en la cancha de Racing, 3 a 1, exactamente, sí señor, sí señor, que, que, que eso, eso fue un baile, eso fue un baile tremendo, por eso digo, sí, no, se nos termina el tiempo, yo te invitaría para uno de estos días, para seguir charlando, no media hora, sino desde el comienzo del programa, porque hay mucha, mucha tela, y, y me gusta esto, que estábamos tocando a lo último, de traer a los ex jugadores, como si fueran salvadores, y que de repente, tapan a todos estos chicos, este, con las condiciones que tienen, y que lamentablemente, en muchos de esos casos, en el caso de Diabristo Echeverry, yo creo que más allá de representantes, se va también un poco por la calentura, de no haber jugado casi todo el año pasado, pero bueno, exactamente, son cosas que me parecen a mí, así que yo te invitaría para, para, para otro programa, este, y, y charlar, largo y tendido, toda la hora, porque realmente, es un gusto charlar contigo, porque, yo tengo 75, soy el mayor de todos ustedes, este, y, y, y es tan rica la historia de River, y son tantas las cosas para hablar, que, me encantaría poder tenerte toda la, la hora, y, dialogar con Daniel, y conmigo, este, todos estos temas, que son tan apasionantes, para los hinchas de River, lamentablemente, el tiempo, viste, sí, sí, tiene su tiempo, este, pero bueno, totalmente, estoy a disposición de ustedes, pero simplemente, dejame, decirles algo, a favor de Michelis, de, creo, y corríganme, de 95 hasta acá, técnicos que hayan pasado en River, que no hayan, que no hayan salido de River, son Babington, Simeone, y Capá, me parece que no me estoy, el Pelegrini, Pelegrini en el 2003, son cuatro, son cuatro, en casi 30 años, con lo cual, sí o sí, si se va de Michelis, hay que elegir uno de River, eso está claro. Bueno, eh, Santiago, gracias por tu tiempo, ha sido un gustazo, tenerte los micrófonos de acá, del Ángel de River, y bueno, te convocamos para la próxima, te mando un abrazo grandioso, cuando ustedes quieren, estoy a disposición, no hay ningún problema. Gracias. Gracias Santiago, buenas noches, y mejorate. Abrazo, abrazo, gracias.